El día 25 de mayo, seguimos en Vinaros, voy a intentar reparar la vela. Este es el puño de drisa de la mayor que se rompió y también lo que es el gratil, lo que entra por el gratil también está descocido. Es una reparación bastante difícil, pero bueno, vamos a ver si nos sale bien, vamos a empezar. Por lo pronto lo que voy a empezar es a limpiar. He empezado a quitar esto para ponerle después uno nuevo, entonces primero hay que quitar. Ya hemos quitado esta parte que era donde engancha la drisa, el puño. Ya lo hemos quitado por los dos lados y ahora vamos a quitar este trozo también hasta donde está la rotura. Vamos a quitar esto. No sé si podré por aquí dejar esto, no sé si está grabando. La idea es así, poquito a poco, poquito a poco y le vamos dando ahí, poquito a poco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!